¿Por qué es lo que te dio fuerza para esas paras? Yo un día estaba en mi casa y me filmé. Me filmé y tuve la valentía de poner una cámara ahí y me filmé. Y al otro día me veo y digo, no, este soy yo, por eso el libro se llama Este Soy Yo. ¿No te gustó lo que viste? No, me rebotaba contra las paredes. ¿Y más que con ese propósito de verte? Sí, sí. ¿O fue casual? Puse una cámara, puse una cámara. Una camarita ahí. Puse una cámara y dije, a ver, viste, estaba lúcido, voy a poner, porque la gente se me aleja. Me dicen, vos estás siempre alterado. Y yo, sinceramente, me veía. No te sentías. Yo estaba, yo estaba tanto mal. ¿Qué me veía estar alterado? Y realmente, después me vi, rebotaba porque me jodía el sistema nervioso. Entonces yo rebotaba en una pared, rebotaba en otra. ¿Se te ocurrió a vos eso? Alguien te dijo. No, no, yo, yo porque lo mío, ¿lo puedo contar? Sí. Lo mío, yo fui a, estaba en Venado Tuerto. Vos llegaste a tomar una cantidad muy grande. Yo no quería decir la cantidad. En el libro lo contaste, no importa. No, no puedo decir, no, no dije la cantidad igual, me parece. Sí, sí. ¿Sí dije? ¿Sí? Es que lo diga, lo digo y vos me dice 10 gramos. Sí, sí. Bueno, ¿sabes por qué? Pero es que físico privilegiado. Pero no quiero que de esto, viste, Georgie, ¿sabes por qué? Porque si vos decís, este tipo tomó 10 gramos. Y estás así, voy a tomar, voy a tratar de decir, no sé tan mal. A mí me parece importante lo que estás diciendo, porque estás mandando mensaje, ¿no? Porque si no, esto es muy importante. Estás contando algo que podrías no estar acá tranquilamente, porque podrías no estar vivo. Viste y no te gustó y en Venado Tuerto, ¿qué estás contando? Echalo a la vida. Entonces yo me fui de acá a Venado Tuerto, creyendo que me iba a recuperar, tomé más droga en Venado Tuerto que acá. Ah. Había motos que cada seis horas tenían reparto, te las vendían, viste, como pedís una pizza, bueno, igual. Malísimo. Malísimo. El que está dentro las ve y el que está afuera ni sabe. Claro, viste, no te das cuenta. Entonces, un día agarré, estaba ya, viste, cuando, yo digo que te das cuenta al último, cuando ya estás enfermo. Yo cuando me di cuenta ya era tarde, bueno, no fue tarde, pero era... ¿Estabas casado? Tenías... Sí, sí, yo estaba con Mariela, con mi señora actual, que llevo 20 años. Y entonces, bueno, me dice, andate a Venado, me fui con trabajo, todo, y bueno, estaba yo ahí y, bueno, me filmé. Y estaba José Mena, yo conozco cuando vi a Venado a un señor José Mena, que está en el libro, que es el panadero samaritano, le digo yo, ¿no? A él se le murió un hijo de 18 años de cáncer. Y, viste, por ahí cuando te pasa algo así, ya le tenés bronca a la vida, no querés... La mayoría agarra por ese lado, no te importa nada. Y este hombre, en vez de agarrar la vida mal, agarró para ayudar a la gente. Y entonces, yo ya estaba de última y un día me dice, ¿vos qué te pasa? Estás nervioso. Le digo, no, José, yo tomo cocaína. ¿Qué es eso? Y por eso estoy alterado. Y no querés salir. No, le digo, nada, yo estoy esperando morirme, ya no me queda otra. Le digo, no, no, no. ¿Y cuántos años tenías? Yo, cuarenta... Cuarenta y uno. Porque dejé a los cuarenta y cuatro y ahí ya llevo diez años. Entonces le dije, mirá, José, no. Entonces, en Villa Cañá estaba el doctor que me hizo en Láser, a mí, Jorge Custo, con Gustavo Vallas, dando unas charlas que es lo que hago yo ahora. No, yo doy charlas por el interior. Entonces me dice, le dice al doctor que yo tenía este problema y le dice, mire, usted dígale, si él quiere, va a venir. Esto es como psicólogo, te puede mandar psicólogos, si no querés, ¿para qué vas? Primero tiene que pasar que uno quiera. Entonces, bueno, le digo, le dijo, viene un día, me dice, Claudio, mirá, le digo, no, José, y le vuelvo a repetir, yo, no, no, ya está, yo estoy al horno. Bueno, entonces ahí me filmo, al otro día, no, miento, a la semana me filmo y me veo. Digo, tomo diez gramos de cocaína por día, por ahí haciéndome Láser, tomo nueve, en vez de morirme entre un año. No querías hacer nada, claro. Me voy a morir en cuatro, voy a durar un poquito más. Esto es como el vino, viste, que toma alcohol, si tomás la cajita vas a durar un año, diez años, te morís en uno y con otro vino bueno a los diez, pero te morís igual. Bueno, entonces agarré y le digo, bueno, José, voy a ver. Entonces, un día cuando me filmé, me vi y le digo, José, llévame. Me saca turno en Villa María, a las ocho de la mañana tenía que estar. Del diez a la mañana me levanto, yo el once fue, por eso lo tengo grabado acá, del once de febrero del dos mil ocho. Me levanto el diez a la mañana, me compro lo de siempre y me voy por ahí. Eran las diez de la noche, yo al otro día a las cuatro me tenía que levantar para ir a Río Cuarto. María, mi señora, le dice a José, no vino, no vino. Bueno, yo me voy a poner el despertador igual. Ojalá que venga, porque no aguanto más. Ya no aguantaba más, mi señora tampoco. Qué santa tu mujer. Acá me fue a buscar a unos de catorce, me fue a buscar a Retiro, a todos lados. Y mi señora es muy linda. Y me fue a buscar, nunca le pasó nada, gracias a Dios. Y bueno, entonces agarré y le dije, llegué, tipo once y media, doce, tomé lo último, la tirada de inodoro, el papel, no quedó nada. Y dije, chau, diablo. Y nunca más. Nunca más. Y me fui, tenía todo el movimiento, me faltaba el camión de la muria, ahí iba a ser movida, iba todo alterado. Luego, llegué ahí a mi casa, mi señora por lo menos le dijo, José, apareció contenta, ella todo. Y José dice, bueno, ahora vamos a ver cómo despertamos, no sé. Entonces me tiró una camioneta de una Fiorino, con mi hijo Yamil, pusieron un colchón, nos fuimos los de ahí, mi señora adelante. Llegué ahí y, bueno, estaba así yo. Está alteradísimo. Entonces el doctor habla con mi señora, todo, me hace el láser, que hoy no está el doctor, que me pareció para explicarlo, pero... No importa, no importa lo técnico, no importa. El láser te saca la ansiedad, vos después podés tener el recuerdo, todo, pero... Hay mucho que le pusiste vos, Turco, te digo, ahora no te quito tirar abajo el método, pero... No, seguro. Si no, no habría adicto si con un láser te cura. Vos te quisiste curar cada uno. No, no, sí, pero, ¿qué pasa? Pero yo no podía dejar de parar, yo no podía parar de tomar. Viste que hoy escuchaste... ¿El láser te curó eso? No me curó. Me sacó un poco la ansiedad. Me sacó la ansiedad y yo pude después hacer el tratamiento en una clínica con psicólogos, psiquiatras, yendo a los grupos. Lo que pasa es que, viste los movimientos involuntarios, vos no podés decir, hoy no respiro, hoy no parpadeo, porque lo hacés. Bueno, y te curaste, nunca más tomaste. Nunca más, yo no tuve... No tuviste recaídas nada. No tuve recaídas nada. Por eso, cuando yo voy a las charlas, a veces... ¿Das charlas para que los chicos no entren en la droga? No entran, los grandes, todos, viste que dicen, y la estoy peleando. Cuando vos escuchás al esadito y te dice, ¿cómo estás? Eh, la estoy peleando, viste, el día a día. Y yo estoy en contra de eso. Yo digo que el día a día, ¿sabes cuándo me pasó a mí? Cuando consumía. Que decía, ojalá que mañana no me levante y tenga ganas de tomar. Esa era la lucha. Y el mes que me fui recuperando, que empecé a caminar de nuevo, porque volver a la realidad, a ver a mi hijo que tenía este problema, a ver al otro, a mi señora con la plata. Antes estaba anestesiado, entonces bueno, yo hoy lo estoy disfrutando. Hablando de anestesiado, me parece un gran mensaje, sobre todo las charlas que das para que no entren, para que no... ¿no? Lo último que te pregunto de esto, el peor momento fue con lo de tu viejo. Sí, sí, yo eso fue heavy, ¿no? Que le tomé en el pecho a él y le... cuando lo voy a reconocer... ¿Cuándo se murió? Cuando se muere. Le pongo guayna en el pecho y lo empecé a tomar. Y digo, gordo, empecé a insultar porque me había dejado todo. Yo tenía una relación enorme. Estabas dolido, obviamente. Estaba dolido, mal. Me esperó él, yo estaba re mal, me esperó y murió cuando lo fui a ver, me hizo así con la mano y se murió. Y entonces en el amor, bueno, le tomé, le abrí la bolsa y tomé y le dije, hasta las cuatro voy a tomar, pa, después te voy a despedir para sacarme, porque no me puedo quedar con todo eso encima. Entonces, bueno, lo despedí, después de las cuatro no tomé más, pero sabés cómo estaba, en el velorio agarré así y así que parecía el pelo tuyo, como tenías, no, en serio, uno lo toma en chiste ahora, ¿no? Pero fue algo... No, 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 y además, ¿sabés lo que pasa, Turco? Por eso hay una parte que se ve, ¿no? No hay ninguna excusa, por supuesto, para drogarse, pero muchas veces uno puede suponer que es para tapar cosas que te duelen, que no es ninguna excusa, ni está bueno, ni lo recomendamos. Hay que hablar y hay que suponer de otra manera. El adicto, ¿sabés qué hace? Toma porque él hace un hijo, toma porque se le muere el abuelo. Es igual que excusa. Es igual que excusa. Es igual que excusa. Y es como decís vos, yo tenía un problema, agarrá y tomaba. Claro, en vez de enfrentar...